Bienvenidos a la prensa televisión hoy viernes 6 de abril del 2018. Gracias por estar con nosotros e inmediatamente iniciamos con las noticias del día. Iniciamosles informando que un nuevo ataque a una unidad del transporte público se registró en la mañana del viernes en Tegucigalpa. La unidad cubría la ruta Kennedy-Cerro Grande y se sospecha que el ataque se deba a un problema relacionado con el llamado impuesto de guerra. El conductor de la unidad salió ileso y manifestó que a la altura de la colonia Cerro Grande varios sujetos lo interceptaron y le dispararon a la unidad. Y precisamente en las claves del día hacemos un recuento de los hechos delincuenciales que han afectado el transporte en lo que va del mes. En primer lugar, el jueves un bus de la ruta de la UNAS Centro fue incendiado en el bulevar Suyapa de Tegucigalpa en el cual no hubieron heridos ni muertos. También el día martes fue quemado un bus de la empresa Impala en el barrio Barandías de San Pedro Sula, que el hecho no dejó víctimas, por suerte. Y en tercer lugar, en la madrugada del 30 de marzo, la estudiante de medicina Silvia Vanessa Izaguirre murió en un asalto a un bus interurbano en Trujillo. Y los transportistas de varias empresas iniciaron hoy un paro de labores para exigir a las autoridades más protección y acciones concretas para detener a los delincuentes. Yair Mesa, portavoz de la Secretaría de Seguridad, señaló que se está trabajando para capturar a los responsables de los hechos violentos y que se apelará a la tecnología para proteger a este rubro. Y precisamente las autoridades capturaron en las últimas horas a uno de los implicados en la quema del bus en el bulevar Suyapa de Tegucigalpa ocurrido el jueves. Estos son los detalles. El detenido se llama Denis Alexander Galea Munguilla, 24 años de edad, conocido en el bajo mundo como el alias de Mamey o Bambucha. Esta persona es miembro activo de la banda delictiva conocida como el Mafia. Y el día de hoy se le decomisaron tres teléfonos celulares, dos chips y esta persona va a ser remitida por suponerlo responsable de la comisión de dos delitos. El primer delito de extorsión y el segundo de terrorismo, ya que lo consideramos el actor material que el día de ayer prendió fuego a la unidad de transporte y amenazó al conductor y también puso en precario la vida de las personas que transportaban el mismo. ¿Qué se capturó esta persona? En la aldea Nueva Suyapa de Tegucigalpa el día de hoy. Tenemos dos actores intelectuales que se llaman Orly Javier Peralta, alias el Mafia, que está en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto de Támara. Hay un módulo de máxima seguridad, así como William Joel Navarri Rivera, alias Terrible. Estos son los principales cabecillas de la banda del Mafia. Daban órdenes a un privado de libertad que fue detenido en San Pedro Sula el día de ayer por extorsión. Se llama Demmer Alfredo Alvarado Vargas. Este era el actor intelectual en libertad. Y en otras noticias les informamos que la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán revocó la medida sustitutiva a los implicados en el caso del asesinado estudiante de medicina Carlos Emilio Núñez Collier y ordenó dictar previsión preventiva a Carlos Alfredo Romero Alvarenga como el autor del homicidio y a otros tres jóvenes involucrados en el hecho ocurrido en la colonia Loarque el 11 de octubre del 2017. Estos son los detalles. La Corte de Apelaciones ha declarado al lugar tanto el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público como el interpuesto por la acusación privada. En consecuencia, manda se reforme o reforma más bien la resolución apelada a fin de que se dicte el auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva en relación al joven Carlos Alfredo Alvarenga Romero por la presunta comisión del delito de homicidio en perjuicio del joven Collier Núñez y no por encubrimiento como había sido señalado en el juzgado de primera instancia. En relación a los demás jóvenes, estamos hablando de James Alexander O'Connor Márquez, José Carlos Zamora Mejía, Elias Tufichain Alvarado y Olga Marina López C. Ferrufino, se le debe dictar el auto de formal procesamiento como cómplices de este delito de homicidio y no por encubrimiento como igualmente había sido señalado en primera instancia. Y tras la determinación judicial, Tatiana Núñez, mamá de Carlos Collier, agradeció a la justicia y espera que el proceso avance a la brevedad. Entonces yo quiero agradecer a la corte y quiero pedirle a la fiscalía formalmente que se apresure a emitir en cuanto baje ese expediente las órdenes de captura. Son una orden por homicidio y las otras por complicidad, por complicidad que viene siendo lo mismo que cometer el delito. Ni un animal merece lo que le hicieron a mi hijo y no hay derecho, no hay derecho. Yo no soy la víctima, la víctima es un niño de 20 años que está metros bajo tierra. Y estoy realmente agradecida, en su momento tuve mi conmoción como madre, como cualquier persona la tuviera, y le pido a las madres que luchen, porque este país es de nosotros y nosotros somos los que hacemos la justicia. Esto empieza, porque vienen los juicios. Estamos esperando que dicten cuándo va a ser el primer juicio, que la fiscalía emita las órdenes de captura el día de hoy, que esos muchachos no se despidan el fin de semana como lo hacen siempre, andando en las calles mediendo, y que entren a la cárcel y que dicten cuándo va a ser el primer juicio, porque esto viene comenzando. Y la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional trasladó hoy a 160 privados de libertad de la cárcel de máxima seguridad, conocido como La Tolva, en el municipio de Moroselí, departamento del Paraíso, hacia la prisión de Ilama Santa Bárbara, conocida como El Pozo, en apoyo al Instituto Nacional Penitenciario. La medida fue adoptada luego de un conato de amotinamiento de parte de algunos privados de libertad de La Tolva, inconformes por las restricciones en las visitas conyugales. A continuación les informamos con más noticias nacionales. El presidente de la Junta, nominadora para la elección del Fiscal General y Fiscal General Adjunto, Rolando Argueta Pérez, prometió reglas claras, precisas y contundentes para el proceso que inicia el martes con la convocatoria de los aspirantes. Argueta dijo que el reglamento de la Junta se publicará esta semana, así como el Código de Ética y el Reglamento para la Selección de los Funcionarios. Los precandidatos pueden ser autopropuestos o nominados por parte de entidades públicas o privadas. Las etapas de convocatoria incluyen la revisión de las carpetas de inscripción, la evaluación de los candidatos y la selección y nominación de estos. Las pruebas de confianza están desglosadas en poligrafía, psicometría, toxicología, informe patrimonial y la ley socioeconómica. Y tras la reunión que sostuvieron los representantes de los partidos políticos de Honduras con la Organización de Naciones Unidas el jueves, en la que se determinó presentar el martes ante el Congreso los insumos que servirán para fundamentar el diálogo nacional. Las reacciones continúan a favor del proceso que busca poner fin a la polarización política que atraviesa el país. Y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, participó en la celebración de los 87 años de la Fuerza Aérea Hondureña. El mandatario resaltó los logros en la lucha contra el narcotráfico en los que el aporte de esa Fuerza Armada ha sido determinante. En las ceremonias se entregaron reconocimientos especiales a los excombatientes de la Fuerza Aérea Hondureña. El presidente también anunció que participaría, junto a otros 11 mandatarios, en la Cumbre Empresarial de las Américas en Lima. Y en otras noticias, mientras trabajaban en la restauración de la Fortaleza de Santa Bárbara, un grupo de trabajadores encontró enterrados unos 16 arcabuses, tres balas, un candado y un grillete posiblemente del tiempo de la colonia. Ese hallazgo podría ser el primero en décadas y una invitación a la arqueología a explorar los alrededores de este fuerte que sirvió para defender a la ciudad de Trujillo de los ataques de los piratas ingleses durante la época colonial española. Y ahora les presentamos un avance de la motivadora historia sobre Harold Jair Jackson. Y su familia. Él es un barberito que se ha logrado obtener la fama gracias a su trabajo. Esta historia usted la puede ampliar en laprensa.hn y en nuestra cuenta de Diario La Prensa en Facebook. Hola, mucho gusto, me llamo Harold. ¿Él es el barbero? Sí, él es el barbero. Yo soy el barbero. Mi nombre completo es Harold Jair Jackson Rivera. Tengo 12 años. Estoy en primer curso. Siento que es un éxito. Fue la invitación de Don Francisco y lo presentó en su programa de Siempre Niños. Estamos de regreso aquí con Harold Jair. ¿Ustedes lo conocieron? Él viene desde Honduras, desde San Pedro Sula. Es un señor alto, amable, cariñoso y muy gentil con los niños. La barbería para nosotros viene siendo de generación en generación. Mi bisabuelo, mi abuela y mi mamá son barberos. Hay muchas personas que dicen yo no trabajo porque no hay trabajo. Trabajo hay. Lo único es que tenemos que esforzarnos. Y la primera dama de Honduras recibió en nombre del gobierno una millonaria donación para mejorar los servicios en el hospital Leonardo Martínez. Esta es la ampliación. Hoy, gracias al apoyo de la empresa Gildan, se está recibiendo en nombre del gobierno de la República una donación de equipo que consiste en camas, en equipo médico para poder habilitar esta zona. Es una inversión de más de 12.5 millones de lempiras que Gildan ha destinado como parte de su responsabilidad social para poder apoyar la salud de nuestro país. Y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula aumentó su oferta de cursos técnicos en el área de salud. Para ello, se recibió equipo para los laboratorios en el Comprejo Universitario de Ciencias de la Salud. Los cursos técnicos que estarán disponibles serán el de Enfermería para Cuidados Intensivos, Técnico en Prótesis Bucal, Disector Anatómico, Técnico en Histocitotecnología, Técnico Superior Auxiliar de Farmacia y la Maestría de Biotecnia. Los estudiantes que ingresen a las carreras egresados como tecnólogos y podrán desempeñarse en diferentes escenarios. Y a continuación, los dejamos con los indicadores económicos del día de hoy. Gracias por continuar con la prensa de televisión y ahora los vamos a dejar con una breve pausa comercial, pero al regresar continuaremos con toda la información de los sucesos y las noticias internacionales. Ya volvemos. ¡Gracias!